Balón que lo va dominando por punta derecha, Corujo, Corujo que lo va jugando en largo Bien ahora, la domina bien, Brian Ocampo juega para Fernández La pelea Fernández, se cae Fernández Va saliendo ahora el equipo de Villa Española, recupera Nacional Igual, no tiene en ataque el Club Nacional de Fútbol por intermedio de Cándido Cándido que juega para Carvallo, Carvallo para Fernández Fernández para Cándido, Cándido que mete el centro Y se cayó solito un jugador de Nacional y quedó sentido Balón que viene para Carvallo, Carvallo que la juega para Vergesio Ni él entiende lo que quiso hacer Allí era Cantera, se va recuperando de a poco Apoyando mal el pie, hay que tener control a ver qué pasó con Cantera La va peleando Corujo, quedó sentido un jugador Se recupera, Balón que van abriendo ahora por punta izquierda Viene para Puente, Puente que la va dominando En cara Puente, cruza línea media Puente, juega hacia el medio Viene ahora para Gana, Gana que la domina el número 7 Va enganchando de punta izquierda hacia el medio La juega hacia atrás, viene jugando ahora para Santucho Santucho que viene jugando para Puente, Puente para Santucho Nuevamente la domina el equipo de Villa Española No gravita, pero tiene el balón Arroba ahora Emiliano Martínez Se viene la contra de Nacional Se viene la contra de Nacional La tiene Martínez, la tiene Martínez Barayano Campo, Estado Campo Al medio El club nacional de fútbol Apareció San Bergesio Apareció el cordobés Apareció el goleador Para mandar al fondo de la red con olfato goleador Cuando la domina Brayano Campo Allí entraba Solito por el medio del área Tomando referencia al punto penal Solito, solito La mandó rastrera hacia el medio Brayano Campo y le dijo Tomá, hacelo, tiralo afuera Vergesio 1 Nacional 1 El décimo segundo gol En el campeonato uruguayo Para el argentino Vergesio Increíble la pelota que pierde El equipo de Villa Española En la mitad del campo Dos compañeros pierden la pelota Y de ahí surge para Ocampo Que termina con Vergesio en gol Sí, nos vamos a quedar con la imagen de Ocampo Tremenda jugar y dejando a Vergesio solo Pero no nos olvidemos como dijo el Beto Tremenda jugada de Martínez Robó la pelota acá Salió a una velocidad extraordinaria Tal vez para el fútbol uruguayo sea algo inédito Pero se proyectó el ataque Allí descargó para la derecha Se la tocó al medio Vergesio como buen definidor Que no perdonó Nacional 1 Y la Española 0 Va saliendo Nacional Balón que viene para Leo Fernández La pierde entre la marca de Emiliano Albín Se viene para ahora para Ramírez Ramírez que la juega en largo Cierra bien los caminos Marichal Marichal que viene jugando Va saliendo ahora con Cambio Cambio hacia el medio Para Cantera Cantera para Cambio Cambio que juega hacia el medio Viene para Vergesio Vergesio que abre punta derecha Viene Braille en los campos Puede estar el segundo campo Piso Alarias Puede estar Puede estar Gol de Nacional Le dijo Vergesio Toma Uri Te devuelvo el favor Pisó el área Cuando lo vio Al arquero artiguense Facundo Silva Adelantado Le hizo la gran loco Abreu La picó por arriba Golazo de Brian Ocampo Nacional 2 Villa Española 0 Que pase de Vergesio Un pase de Vergesio Para Ocampo Que realmente Definió Una calidad tremenda Le salió al que Le tocó por encima La picó Como dice Como dice Mauro Y 2 a 0 Donde Villa Española Y está haciendo un buen partido De acuerdo a sus posibilidades Pero Nacional definió rápido En dos veces Claro En las pocas veces que llegó Casi que 100% efectividad Ahora No sé si hay alguna revisión No creo que no Hay una revisión Balón que la tiene de Alessandro Alessandro que va abriendo punta Balón que lo juegan Jugando ahora para cambio Le cierran bien los caminos A cambio Se va a perder afuera Va a hacer saque de arco Para el equipo de Villa Española A los 73 minutos de juego Gana el club nacional de fútbol Gana el equipo de este señor Alejandro Capucho Por dos tantos Contra cero Con gol de Vergesio Y de Brian Ocampo En los primeros 45 minutos Nacional gana Por dos tantos Contra cero Pero entonces El largo que viene Para Vergesio Picó Vergesio Picó Vergesio Puede estar Acomodó Vergesio De Alessandro Y no lo grite más No lo grite más Porque eso es lo que me calienta Porque no cobra el orce Si ya está en orce Levanta el banderín No espere que termine la jugada Si El reglamento lo indica Pero cuando es tan Como dice Mauro Cuando es tan clara Cuando es tan evidente Habría que Levantar el banderín Porque te vistas Todo esto De gritar el gol Después volver atrás De abrazarse Bueno Es todo un tema Esto del Del bar Imagínese Pero eso Eso no fue el bar Fue línea No tiene nada que ver el bar Chequeó el bar Ahora 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 Porque cuando se cobró Se cobró línea Levantó el banderín Y que está el orce Imagínese que el bar Ahora da el gol Pero si Lo quieren matar Línea Si Es como decía Recién la Dilbertsan Usted de traje y corbata Traba una mesa Decide lo que va a pasar En el público Y capaz usted no sabe Ni como es la pelota No pero creo que Este del bar Es solo para confirmar Porque creo que La primera imagen Por lo menos Si la cámara De la televisión Estaba bien enfocada Vimos que había sido Posición adelantada Vamos a ver Ahí salió charlón Era un ratito más De charla Otro rato más Que perdemos Esperamos Ver lo que nos va a decir El bar Se ríe López El bigote López Se ríe allí Comenta Con la saga nacional Habla con sus compañeros Marichal también Habla con Tancredi Se ríen los dos Y claro Esto es cosa que enfría El partido Estraga al fútbol Porque enfría al jugador Imagínese Si en este partido Puntualmente No le hace mayor daño A ningún equipo Porque los dos Están jugando A un ritmo Bastante controlado Nacional cuando puede Acelera Villa Española Va tratando No le hace Este parate No le hace mal a nadie Pero imagínese Es un partido Donde Se juega mucho Y donde el cuadro De repente viene atrás Tratando de descontar Y tiene esta parada Por Dios No se enfrían Y pierde todo el ímpetu El cuadro Que está tratando De igualar Por lo menos Bueno y ahí estamos Las dulces esperan Si no Pero yo no sé Que tanto demora el VAR Y conversan Y conversan Miren No pero Que pasa que el VAR A veces te amaga Por un lado también Y te salta por otro También está esa El otro día Vimos En un partido De Boca Y la Crítico Mineiro Revisaban una jugada Al final terminaron Dando otra jugada Que no tenía nada que ver Así que No pero Usted escuchó Lo que hablaba el VAR O no Yo escuché el otro día Todo el mundo esperaba Que cobraron En la posición adelantada Y en el gol de Boca Le cobran falta Al delantero Que atropecha Al golero Del Atlético Mineiro No fue Orte Fue falta al arquero Bueno Si usted escucha el audio Dice que fue Falta al arquero La falta al arquero Fue después del Orsay Después del Orsay El mismo jugador Fue el que le hizo La inflación al arquero Todo viene en forma cronológica Lo primero Lo primero Se cobró el Orsay Que era lo anterior Después sigue el jugador Participó en la jugada Mirá mirá Alessandro se ríe Con López Se abrazan Entra La joda Che Te va a cobrar el gol No lo sé Y bueno Vas a hacer Por fin Vas a hacer un gol En fútbol uruguayo Y ahí los jugadores Se ríen Se ríen Se ríban A donde están No tiene una música Ahí Germán Ponga una música Escuchamos Después seguimos con el fútbol Para mí no están estudiando Para mí no están estudiando el Orsay Para mí hay alguna otra cosa Que están Sí Porque el Orsay Es imposible Que No hay tanto Discutirla No Hay alguna otra cosa Que están mirando Por eso Es incomprensible Que demoren tanto Por eso Jamal Vare Gol Cobró el gol No, no, no O cobró penal ¿Qué cobró? Otra cosa No entiendo más nada No entiendo más nada Cobró el gol Le digo Bueno Que viene para emergencia Emergencia Es el medio Alessandro Gol 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 De club nacional De fútbol Por el tercer gol De nacional En el gran parque central El primer gol Del cabezón De Alessandro Nacional 3 Villa Española 0 El primer grito De gol De Alessandro Con la camiseta Del club nacional De fútbol En el templo tricolor En la casa Del club nacional De fútbol Grita por primera vez Se llena la boca De gol El cabezón De Alessandro Sinceramente No, no Alessandro No Pero estaba claramente A mi no me parecía Borja El bar Estaba borja El jugador Que le hizo el pase Alessandro Estaba como Dos metros adelantado Por eso digo El bar Para mi Aquí Peor Es un desastre Que hizo usted Germán Con el Ecuador Lo mataron El tercer gol Y si Todos Dijimos que Pero claro Pero Pero Mirar y medir El barrio Y esto que hace Mauro Pablo Es lo que Estamos Bueno Ahí vamos Vamos a ver Vamos a ver Gracias.